El mismo golpe con Jochi es presentado por Castrol. Es más que aceite, es ingeniería líquida. Jumbo lo máximo. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar. Rica, juntos hacemos una vida más rica para todos. El programa más popular de la radio en la República Dominicana. El mismo golpe con Jochi. Nosotros somos el mismo golpe. Y cada tarde traemos un poche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente. Si quieres reír, si quieres gozar, el mismo golpe tienes que escuchar. Para que vivas feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe. Hola amigos, buenas tardes. Ya estamos en el aire en este programa. El mismo golpe sol, sol 106.5, 92.1 para toda la región del Cibao. El mismo golpe 8, 8.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná. Y el mismo golpe en 106.7, frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. El mismo golpe está en el aire. El mismo golpe tienes que escuchar. Para que vivas feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe. Ya estamos aquí. Cuéntenme cómo están ustedes, don Albert Mena. ¿Cómo se siente? Buenas tardes. Todo bien, señor Santos. Muy bien, gracias a Dios. Y contento de poder conectar con todos los oyentes del programa El mismo golpe. Otro día más donde se ha preocupado la emisora sol 106.5. Y este programa El mismo golpe por llevarle entretenimiento en esta situación tan difícil que tiene el país. Correctamente. El señor Correa ya está en línea también. Buenas tardes. Sí, señor. Buenas tardes, Ochi Santos. Buenas tardes, Albert Mena. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí ya prestos a brindarle entretenimiento, información y mucha risa en el mismo golpe a nivel remoto. Cada quien desde su casa, cumpliendo las condiciones de esta cuarentena y la distancia necesaria para evitar el contagio del COVID-19. ¿Por dónde andará Elbejo Ñongo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos los oyentes del mismo golpe. Mi compañero Albert Mena, Aquile Correa y el comandante Ochi Santos. Todo bien, gracias a Dios, tranquilo. Muy bien, bueno, vamos entonces inmediatamente en lo que desarrollamos los temas propios de lo que está pasando en el mundo y todo eso. Pero yo entiendo que deberíamos ir con un te quisiera más en cuarentena. Ay, mi madre. Ay, mamacita. Y porque usted quisiéramos en cuarentena. Y yo que me iba. Y usted con la coletilla en cuarentena. ¿Te parece bien? Vamos arriba, valor. Vamos para adelante. ¿Quieren ustedes iniciar o nos vamos inmediatamente con el contacto telefónico 809540165? ¿Qué dicen los muchachos? Huyeron cubantes. Queremos escuchar al público. Ok, bueno. 809540165. Te quisiera más en cuarentena. ¡Huevo! 509540165. Con el 809. Llama, llama, llama ahora. Llama ahora pa' gozar. Llama, llama, llama ahora. Que yo te quiero escuchar. Aló, buenas. 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 Sí. Hola, mi querido. ¿Cómo está usted? Eurica Oral. ¿Qué la risa? ¿Eh? Eurica Oral. Te quisiera más. Sí, en cuarentena. Tú por el menos en frío. Oh, ya entiendo. Ok. Te quisiera más en cuarentena. Tengo uno. Buenas. Buenas, dígame. Hola. Perdón. Dame un minuto, Albert. Dígame, señor. Hola. Aló. Bueno, se cayó. Dígame, Albert. Buenas tardes. Te quisiera más. Si entendieras que cuando tú tienes sueño, no necesariamente tengo yo que tener sueño. Ok. He dormido dos veces obligado. Ahorita tuve que dormirme a las dos y media y yo no tenía sueño. Es eso así, Albert. Es eso así. Yo sé lo que te digo. Pero ¿cómo dormí obligado? O sea, yo tengo sueño. Voy a acostarte tú también. Acuérdate tú también conmigo. Nada más me acuerdo al amigo Ñonguito el que tuvo que dormir obligado con el hospital. ¿Te acuerdas, Ñonguito? Claro, mi hermano. ¿Eh? Sí. Soy pa' hombre. Te quisiera más en cuarentena. Buenas. 809-540-1065. Buenas. Aló. Sí, dígame, señor. Aló. Sí, te oigo. Sí, te oigo. Te quisiera más en cuarentena. 809-540-1065. Es el mismo golpe en estas transmisiones especiales a propósito del coronavirus. Buenas. Hola, Jochi. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Qué bueno. ¿Cómo has pasado estos días de cuarentena? Bueno, yo estoy a punto de salir corriendo en esta cuarta planta. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en esa cuarta planta? Oh, pero ese esposo mío está activo 24-7. No. Él tiene una mamá Juana por ahí que la ha llenado como cinco besos ya. Ajá. Es difícil. Un seductor oral. Y amigo tuyo, pues, ya, oye, oye, Jochi, mi amigo tuyo que es el hombre. Amigo mío, ¿y quién es? Mi esposo. Más adelante te diré. Está bien, entonces, mi amor. Te quisiera más en cuarentena. Pero activo en qué sentido. ¿En qué sentido? Tú sabes bien, Yunguito, no te hagas. Tú quieres que te diga, Yunguito. Dime para yo tener una idea. Sí, que estamos puro. Tú sabes bien. Dígame que son las 5 y 15. Exacto, no hay que dar más detalles. Ok, gracias. Bye. Mira, mi amor, mi amor. Ah, me le he pantalado, este Yunguito. Pero tú no, que ella quiere salir huyendo de esa casa. Buenas tardes. Yo no entiendo. Ese hombre parece que está firme. Yunguito, claro, usted también para que me ayude. Ajá. Vamos a ver. Te quisiera más en cuarentena. Tú con la FP, en la FP, que tú tengas un millón ciento un pesos. Un amigo me llama ahora y me dice que no tiene ni para comer. Por favor, esa gente por lo menos que le den la mitad. yo tengo entendido que la FP está haciendo muy buen trabajo. Yo creo que si él hace las solicitudes correspondientes, ellos le pueden resolver. Pero eso tiene, así como el COVID-19, eso tiene un protocolo. Te quisiera más. Sí, claro, claro. Yo sé que tiene protocolo, pero hay que tener por lo menos una persona ya con 58 años, que no tenga los sesenta y cinco, no le van a dar un centavo. Pero, por Dios, tiene por lo menos un cincuenta por ciento. Bueno, está su solicitud y ojalá que llegue a nuestra gente de las AFP. Yo quisiera más. Buenas. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco, buenas. Ocho, la quisiera más. Si podría ir a la rubia, se hubo nuevo ahí el pantalón corto. No me da la mala para el cuarto. Ok. Estoy quillando. La rubia se mudó ahí y se está atrapiado allá fue el pantalón corto. Está buena, buena, buena. Esa mujer meñada, no me ven acá, me entran para adentro. Entonces, yo no puedo ver nada. Muy bien, gracias, mi hermano. Usted quisiera más. Ocho, no te quisiera más bajito, bajito. Ella sabe, ella sabe. Ocho, es bueno que usted para que un te quisiera más. Normalmente no se desahoga, ¿verdad? Pero no hay forma de suerte de darte bien si tiene la suzodicha al lado. Eso fue lo que yo le dije. No, tiene cuando escoger. O sea, los tígados van a llamar y van a tirar sus patas voladoras. Pero es cuando tú lo coges. Ahora mismo yo estoy saliendo de mi trabajo para la casa. Digo algo, yo estoy seguro que mi mujer lo que estoy oyendo es esto porque no hay más nada a esta hora. Qué guate. Muchas gracias. Me devuelvo porque me traje a la policía a las ocho. Vamos a matar. Oye, oye, es peligroso el asunto. No, lo que parece es la intención de todo esto es simple y llanamente con el propósito de que haya un mensaje, tú lo dices de manera bonita, cuestión de que ella entienda, caramba, mira, el hombre parece que no está conforme con esto y con lo otro. o sea, no he llegado a pleito en ningún momento. Dígame, señor. Bajito, para que no me oigan. Ajá. Si tú sabes que yo bebo café a las cinco de la tarde. Si tú sabes que yo bebo café a las cinco de la tarde y cuando me levanto, no tienes que preguntarme todos los días ¿quieres café? Ok. O sea, que te haga tu café de una vez. Adiós, mi amor. Sí. Pasó por ahí. Ya entiendo. 809-540-1065. Tú lo pones ya. Te quisiera más. Gracias, gracias, Jorge. Ok. Dígame. Sí. Yo la quisiera más y administrar en estos días que administre mejor los talcos, por favor. Y estoy por salir corriendo hoy. La señora parece ser que probó la jalea la jalea oral. Si ustedes me dejan interpretar es como el caso inverso de la joven que llamó. O sea, en este caso quien está gritando es él. Wow. Te quisiera más. 809-540-1065. Te quisiera más en cuarentena. Buenas. Ochi. Dígame. Desde San Juan te llamo. San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana, el granero del sur. El granero del sur. Te quisiera más cuando me preguntas algo que yo te respondo me dices que no es así. Entonces, cuando me preguntes bienvenido a mi mundo. Te quisiera más. Te quisiera más. Tengo tres. Te quisiera más si como dice Correa sabe que me gusta el café en la mañana y a las cinco. No me pregunte si quiero café. Recuélalo y agrádame trayéndome el café donde yo esté. ¿Tú sabes lo bonito que te ves? La primera. Dígese la primera. La segunda. La segunda es por favor. Si estamos en cuarentena. No es para estar con un celular 24 horas que viendo y tú una conferencia y un asunto comercial. Caramba. Y yo ahí al lado tuyo y tú ni me miras como que oye, me está dando ganas de algo mientras yo en ese celular. Y yo, mire, no me gusta la violencia. Pero oye, no, no, no para nada. Nunca podemos ejercer la violencia. ¿Y la tercera? ¿Y la tercera? Parece que se descapó. Bueno, rápidamente la gente en Twitter nos está escribiendo. Dice el amigo Francis Castro, te quisiera más si cuando estoy en el supermercado y te pregunto qué quieres y dices nada. Tan pronto llego, me da una lista de cosas que quiere. Oh, Dios, dice él. Gracias a más el marmolejo que rápidamente el programa está en el aire y conecta con nosotros. También está escuchando el programa, tú sabes quién, Correa, el egregio periodista Milcia Despichardo. Ese sí es bueno. De Cotuí para el mundo. Así que para Milcia Despichardo nuestro saludo. Mira, el taxista Fidel Santana nos escribe y me dice te quisiera más si de por Dios me dejaras beber mi traguito tranquilo. Dios mío, es en mi casa en cuarentena que estoy bebiendo. No es con los tigres. O sea, que él está pidiendo por favor respeto para su traguito. 809540165 te quisiera más en Guaresma. Buenas. Jocheta. Dígame, señor. Jocheta, yo la quisiera más, Jocheta. Si ella me entrara, Jocheta. Aunque es que uno antes le decía la fatiga extrema, ahora es un descanso entre vos. Con yo, Jocheta, pero tres diarios, óyeme. Es como dice el filósofo Ñonguito. No, espérese, espérese. Todos los diarios. Espérese, pa, no, espérese. Diario no vuelve, re diario. Si por ella fuera Ochi. Perdón, Correa. Correa, para que lo maneje Ochi. Correa, maneje ese dato ahí. Dale, Correa. Que lo maneje Ochi. Hola hermano. Dime a ver, Correa. ¿Cómo es que edad tiene la dama? Ella tiene 26 y yo 31. Pero tú, uno no mande. ¿Qué tiempo tienen de casados? Nueve años. No le toca. Normalmente se maneja Correa de la semana, tres, cuatro. Yo estoy alquilando una habitación así, venga para acá. Hermano, hermano, tengo una ligera impresión de que algo supo ella y dijo, ah, es así. Correa, pero estamos en la casa, estamos en la casa, Correa. La cuarentena empezó hace una semana, algo supo ella. Alguien que le dijeron, no, él, a fulana, tres, ah, oh. No, no. Y vino en venganza. Óyeme, es como dice Ñanguito, todos los diarios, porque, ok, a mí, para que uno no se canse, vamos uno, pero no, eso es, y está, y está, va a querer. Coño, pero así, no, puede que uno... Pero perdón, perdón, hermano. ¿Ustedes tienen hijos? Sí, tenemos uno, y ella está embarazada para el segundo, ya tiene como seis meses, pero que, óyeme, no es fácil, loco, no es fácil. Yo a veces... ¿Embarazada quiere ya que usted va a tener tres? y me pierdo. Bueno, una pregunta, hermano, ¿y cómo son esos periodos? ¿Es la mañana, mediodía, la noche? ¿Cómo es la suerte? Eso es mañana, ya a la media mañana está de una vez, y dime, ya, pero... yo la quisiera más, yo la quisiera más, si se me entrara ahí, por lo menos. Bueno, ahí está el mensaje, 809-540-10. Cualquier cosa, amigo, yo tengo una habitación vacía, aquí se alquilo. Eso no lo aguanta nadie. 809-540-1065. Estamos en este... te quisiera más en cuarentena. Buenas, y me hermano. Es normal que una mujer que tenga a una persona en su casa, le haya conocido a una mujer, por ejemplo, rubia, ¿verdad? Ella es morena. Y salimos juntos, y vamos, estamos de correja, bebiendo, y llega una rubia, y dice, mira, como te gusta, y lo probemos, yo estoy contigo, y te con... no, mira, como te gusta, la mire. Eso es normal, correja. Eso es un gancho, hermano. Si es hembra, si es hembra tu pareja lo va a hacer. No, 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 es un gancho. Es un gancho, es un gancho. Te saco a ti, bailo contigo, estoy contigo. Y llega la mujer que se ve, coño, no voy mirando para ningún lado, déjame tranquilo. Es un gancho, es un gancho, hermano, es un gancho. Es que las mujeres saben cuando se ve bien la otra. No, pero no por eso, tiene que estar hinchando, de que mira esas rubias, qué buena está. No, eso no está bien, no. Ya, bueno. Es hembra. Ahí está. Mira, también en Judith Estefe, nos escribe y nos dice gracias realmente por ser parte de esta cuarentena. Gracias, Judith, tú sabes que la idea siempre es que ustedes lo pasen bastante bien ante cualquier situación. Es la idea siempre de este programa, el mismo golpe. mira, dice Jenny Hernández, te quisiera más si tu creatividad pidiendo recitas en la cocina. Oh, o sea, si dejaras tu creatividad. Parece que el tipo está como creativo. Prepárame unos huevos benedictinos. Yo no entendí, yo no entendí. Bueno, parece que el señor de Jenny Hernández está como creativo, o sea, se levanta, prepárame unos huevos benedictinos. yo quiero un estofado, quiero un arroz tailandés. Huevos poché. Huevos poché. ¿Qué son los huevos poché? Mira, dile que te lo preparan en tu casa, muy bueno. En YouTube aparece, muy bueno, es el mismo huevo, pero con una preparación diferente, que no tiene nada de grasa, y tú lo disfrutas bastante bien. Señores, pero huevo es huevo. No, el huevo es huevo, pero uno puede buscarle la vuelta. Pero si tú pones huevo poché, dile en tu casa, y tú verás que lo vas a disfrutar. Miren, tú sabes quién nos mandó un mensajito, huevo. Un mensajito de voz, nuestra querida Aris. ¿Cómo? Correa. Ay, Ari en bata. Guau. Oye, vamos a ver, JM, JM debe estar listo ya, para ver qué está pasando con nuestra compañerita Aris, que también está recluida en su hogar, y ha tenido experiencias realmente interesantes, como todos, en esta cuarentena. Adelante, Aris. Gente, hola, ¿cómo les trata la cuarentena? A mí particularmente me ha dado por hacer de todo en mi casa, mira. Yo he arreglado el closet, organicé mi habitación, he comido, que ay, Dios mío, no me he comido a mi mamá, porque sería un exceso, pero estoy comiendo, que de aquí a que acabe la cuarentena, yo creo que voy a rodar. Ayer, incluso, empecé, hace una sesión ahí, de Zumba Fitness, a ver si contrarresto un chin, el efecto de toda la comida que estoy, que estoy metiendo, como dicen. Pero siempre guardadita, tomando todas las medidas de precaución, porque cuando toca, toca, ¿eh? Un abracito, los quiero. Muy bien, bueno, Aris, está comiendo de todo, mi querida Aris, cuídate, mi amor. Hay que recordar, señores, que esta noche a las nueve tenemos el programa, es temprano todavía. Albert, ¿qué tenemos en el día de hoy? Fabroso. Bueno, todo el mundo tiene que darse cita, el programa es temprano todavía, porque esta noche vamos a recibir al señor Cusquín Victoria. ¡Ay, sí! También vamos a recibir al galán del merengue, Eddie Herrera, quien estará con nosotros en entrevista, en algunas dinámicas, y también llevó su orquesta en vivo para el deleite de todos los dominicanos. Bueno, pues ya lo saben, esta noche, a las nueve de la noche, es el compromiso para juntarnos con el programa, es temprano todavía. Mientras tanto, te recuerdo, como siempre, el antiflu, es antigripal, antiviral. Es el único que...